¡Wow! La luz afuera de tu ventana se volvió más brillante. Son las 9.30 de la noche y mañana tienes un gran examen. Miras afuera para ver si tus vecinos han encendido sus focos de nuevo, pero ellos están afuera, mirando hacia el cielo. Sacas la cabeza y notas que la luna se hizo mucho más grande, el doble de tamaño. Corres afuera y le preguntas a la gente qué está pasando, pero tampoco tienen idea. Sacas una foto y la subes a las redes sociales. Revisas tu feed y ves que todo el mundo está hablando de lo mismo. El cielo oscuro es más brillante porque la luna tiene más espacio para reflejar la luz del sol, lo que hace que la luz sea más intensa. Puedes sentir un ligero desequilibrio al caminar. Cada vez que das un paso se siente como si estuvieras más ligero de lo normal. Debido a que la luna se hizo tan grande, su atracción gravitacional se volvió más fuerte, por lo que la gravedad de la Tierra se volvió más débil. De repente, miras abajo porque sientes que tus calcetines están mojados. Corres y te subes a un auto, viendo que hay agua inundando tu vecindario. Todos intentan encontrar un terreno más alto o volver corriendo a su casa. No es una boca de incendios que se rompió y está arrojando agua. Es agua de mar filtrándose. Estás confundido y pierdes el equilibrio. Te resbalas y caes en el agua que sigue subiendo. Algunas personas están en sus autos, pero no pueden conducir a ningún lado debido al agua. Vives cerca del océano, pero nunca ha habido un tsunami o informes de inundaciones en toda tu vida. No hay terremotos reportados en el área, por lo que algo extraño está sucediendo. Corres de regreso a tu casa tratando de ver si puedes sacar tu vieja balsa inflable para ayudarte con la inundación. El único problema es que necesitas inflarla, pero no tienes un inflador. La inflas con la boca al principio, pero te llevará una eternidad a hacerlo así. Buscas una alternativa y encuentras tu secador de pelo. Lo enchufas e inflas la balsa todo lo que puedes y luego usas tu boca para terminar. El nivel del agua sube cada segundo y ya ha entrado en tu casa. Empacas una mochila con una buena linterna, algo de comida y frazadas térmicas. Bajas las escaleras y ves que el agua ahora te llega a las rodillas. Sigues caminando hasta llegar a la puerta. Cuando sales, el agua te empuja de izquierda a derecha, ya que las olas son muy fuertes. Dado que la gravedad ha cambiado, no es fácil nadar. Preparas tu balsa y la usas para flotar siguiendo la corriente de tu calle. No ayuda a que el agua esté helada y sean fines del invierno. Después de un rato, llegas a una carretera donde el agua fluye directamente desde la playa. Consigues subir a una superficie alta y sacas tu teléfono. Lo habías guardado en un compartimento protector de tu mochila por seguridad. Solo te queda un 15% de batería, pero trajiste tu cargador portátil. Llamas a tu familia para ver qué está pasando, pero ellos tampoco tienen idea. Te adentras en el bosque e intentas localizar una vieja cabaña que solías visitar de niño para ver si dejaste allí tu vieja bicicleta. Después de unos minutos, la encuentras y subes la montaña pedaleando para escapar de la inundación. Te cuesta mantener el equilibrio porque te está afectando el cambio de gravedad. Algunos científicos están frente a sus computadoras portátiles y hojas de cálculo tratando de comprender lo que está sucediendo. Todo el mundo está gritando y lanzando soluciones al azar, pero nada parece tener sentido. Después de un tiempo, el jefe de la NASA decide lanzar un cohete no tripulado a la luna. El cohete está listo en unas pocas horas y todos están esperando órdenes. 3, 2, 1, despegue. El cohete se eleva en el aire y se dirige a la luna. Sale de la atmósfera terrestre y viaja a toda velocidad en esa dirección. Después de uno o dos días, todos obtienen imágenes en vivo de la luna gigante. Según los estudios, el cohete no puede acercarse demasiado al satélite ya que su atracción gravitacional es más fuerte que antes. Sin embargo, las imágenes muestran que hay partículas flotando a su alrededor, de forma similar a los anillos de Saturno. Estos anillos parecen un disco gigante que rodea el cuerpo celeste, pero de cerca solo son unas partículas que serían del tamaño de un grano de arroz si la luna fuera del tamaño de un gran autobús. Están orbitando la luna debido a su atracción gravitatoria. Las imágenes muestran que estas partículas son grandes y pequeñas, lo que hace que no sea seguro para el cohete acercarse más. Así que queda suspendido, orbitando la luna y suelta un minicohete que parece un dron para que se acerque más. El anillo de partículas tiene muchos kilómetros de espesor, lo que dificulta la maniobra del minicohete, pero se acerca más y las partículas comienzan a chocar contra él. Menos mal que el minicohete es lo suficientemente resistente. Finalmente supera la zona de las partículas y aterriza en la luna. La gravedad se ha vuelto más fuerte desde que aumentó de tamaño, lo que casi rompe el minicohete. Tan pronto como aterriza, otro robot sale y comienza a examinar la superficie tratando de encontrar alguna pista. Pronto nota algunos temblores provenientes de las profundidades de la luna. Su núcleo está reaccionando de manera anormal. Parece que se está haciendo más y más grande. Los científicos no saben si dejará de crecer en un momento determinado, por lo que la única forma de averiguarlo es perforando un agujero para descubrir la razón. Estás pedaleando y llegas al otro lado de la montaña. El suelo tiembla y tu equilibrio empeora. Miras desde arriba y ves que la ciudad también está inundada de ese lado. Sacas tu balsa y tus suministros y vas allí. Encuentras un bote y remas lo más rápido que puedes hasta llegar a un faro. Y desde allí puedes intentar encontrar la estación de la NASA. De repente ves un gran cohete volar hacia el cielo. Sabes con certeza que tu hermano está allí, trabajando, pero las redes celulares están caídas. Sigues remando para ponerte a salvo. El minicohete saca un pequeño taladro lo suficientemente fuerte como para recorrer kilómetros hasta el centro del satélite. Tardará días en bajar. Así que la NASA ya está lanzando otro cohete para que lleve un taladro más grande. El único problema es que la Luna se está haciendo más grande, por lo que también hay muchas más partículas a su alrededor. La Luna está alcanzando el tamaño de la Tierra y se hace más grande por minutos. La inundación podría llegar a varias ciudades costeras y muchas islas pequeñas podrían quedar sumergidas, por lo que es necesario revertir la situación. La gravedad podría afectar la estructura de la mayoría de los edificios y hacer que se derrumben uno por uno. Pero el pequeño robot no permitirá que esto suceda, así que sigue perforando para descubrir qué está pasando con la Luna. Algunas de las rocas parecen calentarse más a medida que profundiza. Esto podría ser una señal de la expansión de la Luna que finalmente podría explotar. Los científicos en la sala están desconcertados y no saben qué hacer. El científico principal, que es tu hermano, te llama, pero no puede comunicarse contigo. Mientras tanto sigues remando tratando de llegar a la NASA. Pronto regresas a las montañas para quedarte en tierra firme. Cuando vuelves a la vieja cabaña, ves a unos hombres extraños con gabardinas buscándote. Te miran fijo hasta que comienzan a perseguirte. Parecen extraños, como si no fueran de la Tierra. El taladro ha alcanzado su profundidad máxima y ya no puede bajar más. Además, la transmisión de control se está debilitando. De repente, una nave aparece de la nada e ilumina al robot con sus luces. La transmisión se corta y solo muestra pequeños fragmentos de la nave gigante que ilumina al robot. Una pequeña criatura desciende de la nave y camina hacia el robot. Todo el mundo en la NASA está estupefacto grabando cada fotograma. Nadie puede creer lo que está sucediendo. Después de un tiempo, la criatura transmite una señal que la NASA no puede descifrar, pero parece amigable. Regresa a su nave y en un instante desaparece en el aire mientras se teletransporta. La luna comienza a encogerse. Está volviendo a su tamaño normal. Todos celebran en la NASA y en el mundo. Las corrientes se calman y retroceden hasta la costa. Por fortuna, todos pudieron llegar a las colinas más altas a tiempo. La gran bola de fuego que se encuentra a miles de kilómetros de nosotros es el objeto más brillante de nuestro sistema solar y también el más grande. Si Júpiter tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería una pequeña uva. Pero el Sol hace que incluso Júpiter parezca una broma. Esta gran bola ardiente en el cielo está compuesta por hidrógeno y helio y tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, lo que la hace más de 100 veces más ancha que nuestro pequeño planeta azul. La temperatura es de 5.540 grados Celsius en la superficie y de 15 millones grados Celsius en el núcleo. En cambio, la luna es un poco más fácil de entender ya que tiene unos 3.500 kilómetros de diámetro, lo que equivale a menos de un tercio de la Tierra. Puede parecer muy grande flotando en el cielo, pero eso es porque es el objeto más cercano a nosotros. ¿Qué pasaría si la situación, o en este caso, los cuerpos celestes, cambiase y de pronto la luna se volviera más brillante que el Sol? Exploremos varios escenarios. Escenario 1. Si la luna es más brillante que el Sol, las noches serían más brillantes que los días. Esto significa que tu ciclo de sueño se verá interrumpido. Todos los animales nocturnos estarán totalmente confundidos. ¿Cuándo es el momento de salir a comer? En los polos norte y sur, las noches y los días se prolongan durante meses, por lo que los habitantes de la región ya tienen una idea de lo que es dormir a las 11 de la noche con el Sol brillando encima de ellos. Pero para el resto de nosotros, no será fácil. Supongamos que estás acampando y que cocinas un impresionante platillo para prepararte para las noches oscuras. Mientras te adentras en el bosque, encuentras un lugar con una vista impresionante de lago y el cielo despejado. Son las 7 de la tarde, enciendes una hoguera para hacer unos bocadillos y preparas el telescopio. El único problema es que, cuando el Sol comienza a ponerse, la luna ilumina el cielo aún más. Sorprendentemente, no hace tanto calor como podrías imaginar, ya que no hay luz solar directa, pero a pesar de eso, sigue haciendo bastante calor. Escenario 2 En cualquier caso, las temperaturas de seguro aumentarán. Eso significa que la nieve se derretirá antes de que puedas decir, ¡Hey! ¿Qué está pasando? La nieve sobre los casquetes polares será la primera en derretirse, seguida de los mismísimos casquetes polares. Con tanto calor, el nivel del mar ascenderá y hará que las pequeñas islas remotas dispersas por el océano queden bajo el agua. Las ciudades costeras se hundirán y todo el mundo se mudará hacia las regiones continentales. Probablemente esto provocará una reacción en cadena en la economía mundial. No habrá más inviernos, lo que significa que no habrá más actividades invernales, como el esquí, el snowboard o las guerras de bolas de nieve. Los animales y las plantas de todo el mundo se verán afectados. El mundo se convertirá en un gran desierto. El agua escaseará con el paso de los años, pero las personas encontrarán la manera de conservarla. Escenario 3 Estás sentado detrás de tu escritorio. Aburrido. Tu negocio no marcha bien. La gente no está comprando tantos lentes de sol como pensabas. De pronto, la luna brilla más que el sol. Ahora, todo el mundo necesita llevar lentes las 24 horas cuando sale a la calle. No puedes con la demanda de lentes de sol, así que contratas a más empleados. Tu tienda prospera y se convierte en el mejor negocio de lentes de sol del país. No se recomienda mirar al cielo en ningún momento ni del día ni de la noche. Cada día las ciudades se cubren con grandes domos para reducir la luminosidad. Los lentes de sol vienen en diferentes tamaños y formas para diferentes momentos del día. Algunos se ajustan a la cabeza, mientras que otros son como grandes cascos. Escenario 4 La atmósfera de la luna es tan fina que no puede contener nada. Al igual que en los desiertos de la Tierra, no hay nubes que traigan algo de lluvia. Y por eso, siempre hace calor o frío. Sí, el mayor desierto del mundo es el continente de la Antártida, un desierto frío y estéril, y no el desierto del Sahara. Así que, si aún quieres aterrizar en la luna, mejor piénsalo dos veces ahora. Las personas que trabajan en la Estación Espacial Internacional tendrán que buscar una nueva oficina. La luna será demasiado brillante como para que puedan verla, teniendo en cuenta lo cerca que están de ella. Si la luna es más brillante que el sol, pero sin la parte del calor, entonces la estación espacial solo necesitará ajustes para mantener la luz afuera. La razón por la que vemos la luna con distintas formas es por su posición con respecto al sol. A diferencia de la Tierra, la luna no gira, está como pegada a nosotros y siempre muestra la misma cara. Así que, dependiendo de su posición durante el mes, tendremos una noche súper brillante durante la luna llena y noches relativamente brillantes durante el resto del mes. Escenario 5. Si la luna se hiciera más brillante que el sol, produciría más calor que él y probablemente se haría más grande. La gravedad en la Tierra cambiaría significativamente debido al nuevo tamaño de la luna. Toda la estructura orbital se alteraría y afectaría a los objetos celestes que flotan en el espacio. Pronto los planetas comenzarían a orbitar alrededor de la luna y la Tierra podría alejarse más del sol. Si eso sucediera, todo tendría que reajustarse a los cambios radicales de gravedad. Una gravedad débil haría que los edificios no tengan unos cimientos sólidos sobre los que asentarse y terminen derrumbándose. Los puentes y los grandes monumentos tampoco se sostendrían. La gente no podría caminar correctamente. Se movería de forma extraña. Escenario 6. En muchos de estos escenarios he mencionado que la luna simplemente sería más brillante que el objeto que emite la luz. Pero en este caso, la luz tendría que venir de la luna reflejándose en el sol. Lo que significa que el sol sería dos veces más brillante de lo que es ahora. Si el sol se hiciera 100 veces más grande, dispararía más rayos que pueden ser dañinos y emitir mucha radiación perjudicial para todo ser vivo en la Tierra. La gravedad del sol atraería a más planetas que otros objetos del espacio se unan a la órbita. Los planetas festejarían en nuestro club galáctico y podríamos salir expulsados de nuestro curso orbital. Por supuesto, esto supondría un mayor riesgo para todo lo que hay en la Tierra, ya que las cosas se calentarían y se secarían más que antes. Escenario 7. Si decimos que la luna se hace más brillante, también podemos suponer que se acerca más a la Tierra. El brillo no sería el problema aquí, ya que la gravedad provocará grandes cambios en nuestro planeta. Pero todos los días, las 24 horas del día, habrá marea alta. Será tan extrema que habrá constantes inundaciones en todas las ciudades costeras. Todas las islas quedarán sumergidas, lo que aumentará la población de las ciudades del interior. La vida marina viviría su mejor momento cuando el agua se apodere de la Tierra. Los barcos tendrán que ser rediseñados para las nuevas condiciones, y también los submarinos. El transporte aéreo sería la prioridad, pero los grandes cruceros tendrán un aspecto futurista y una capa extra para soportar las duras olas. La noche será bastante brillante en los días normales. La temperatura global aumentará, lo que derretirá la nieve y hará que el nivel del mar aumente aún más. Los cometas y otros objetos celestes se verán captados por una atracción gravitatoria más cercana, por lo que siempre tendremos que mirar hacia arriba cada vez que salgamos a la calle. Pero no te preocupes, la luna sigue ahí arriba, como lo hará durante mucho tiempo. La relación entre la Tierra y la luna es… complicada. Por suerte solo tenemos un satélite natural. Otros planetas del sistema solar tienen múltiples lunas que giran a su alrededor. Algunas son tan enormes que tienen el tamaño de la Tierra. Imagina qué pasaría si varias de ellas afectaran a nuestro hogar. Pero ese es un tema para una historia completamente distinta. Imagina que sales de tu nave espacial y pisas la superficie de la luna. Bajo tus pies, el suelo está cubierto de un material fino que parece polvo. Es polvo lunar. Miras a tu alrededor y tomas una bocanada de aire fresco. Huele muy diferente al aire de la Tierra, pero sigue siendo… agradable. Desgraciadamente, este es un escenario muy improbable. Y una de las razones es que la luna casi no tiene atmósfera. El satélite natural de la Tierra es demasiado pequeño, menos del 2% de la masa de nuestro planeta. Por eso no tiene un campo magnético lo suficientemente fuerte como para mantener una atmósfera. Pero incluso si la luna lo tuviera, los vientos solares lo arrastrarían de inmediato. Pero si pudieras visitar la luna hace 3 o 4 mil millones de años, verías un panorama muy diferente. En esa época, lo más probable es que el satélite tuviera una atmósfera. Se formó en los momentos en que poderosas erupciones volcánicas sacudían el satélite. Los gases se esparcieron por toda la superficie lunar, lo que ocurrió tan rápido que no tuvieron tiempo de escapar al espacio. En aquella época, la superficie lunar estaba cubierta de cuencas llenas de basalto volcánico. Imagínate, enormes columnas de magma que se lanzan al aire, caen al suelo y forman flujos de lava. Así es como aparecieron las cuencas de basalto en la superficie de la luna. En un momento dado, los científicos de la Tierra tuvieron en sus manos muestras traídas de la luna. Descubrieron que los flujos de lava no solo contenían monóxido de carbono y azufre, sino también los componentes básicos del agua. Gracias a estas muestras, los investigadores lograron calcular la cantidad de gas que se elevó y formó la atmósfera. La más densa se formó hace unos 3.500 millones de años y existió durante unos 70 millones de años. Luego de eso, ¡puff! La atmósfera se perdió en el espacio. Pero lo más interesante, cuando la luna tenía atmósfera, el satélite estaba entre 3 y 10 veces más cerca de nuestro planeta. Una simulación por computadora sugiere incluso que la luna estaba probablemente hasta 19 veces más cerca que ahora. La distancia entre ella y nuestro planeta, podría ser de 30.000 kilómetros, mientras que hoy en día está a unos 390.000 kilómetros. Por eso la luna se veía mucho, mucho más grande en el cielo. Por desgracia, en ese momento ni siquiera los dinos estaban cerca para admirar la vista. Y tampoco yo. Al mismo tiempo, estudios más recientes han confirmado que nuestra luna tiene realmente una atmósfera. Está compuesta en su mayor parte por hidrógeno, neón y argón y contiene algunos gases poco habituales, como el potasio o el sodio. No se encuentran en las atmósferas de Marte, Venus o la Tierra, por ejemplo. Tristemente, una atmósfera así no es adecuada para nosotros, criaturas dependientes del oxígeno. Pero adivina qué, hay mucho oxígeno en la luna. Ah, lo sé, debe sonar confuso. Pero la cosa es que este oxígeno no está en su forma gaseosa más común. No, está atrapado en la capa de roca y polvo que cubre la superficie del satélite. Esta capa se llama regolito y contiene hasta un 45% de oxígeno. Esto significa que si la gente aprendiera a extraer este oxígeno, podríamos vivir en la luna. Oye, oye, no tan rápido. El oxígeno de esas rocas está muy unido a los minerales. Y para romper estos componentes necesitaríamos toneladas de energía y equipos especiales. Pero si se consiguiera iniciar este proceso, el satélite aportaría bastante oxígeno. Ahora, existe la teoría de que la luna podría haberse formado durante una colisión entre la Tierra y otro planeta. Este planeta debió ser más pequeño del tamaño de Marte. Probablemente ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Otra teoría afirma que la luna fue un asteroide o algún otro cuerpo extraño. Se formó en algún otro lugar del sistema solar. Al pasar por la Tierra, quedó atrapado por la gravedad de nuestro planeta. Otros expertos creen que en algún momento del pasado, la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió. Pronto empezó a orbitar nuestro planeta y así fue como apareció la luna en el cielo. Y la teoría menos emocionante afirma que el satélite natural de la Tierra pudo simplemente aparecer junto a ella durante la formación de nuestro planeta. Actualmente, la luna es el quinto satélite natural más grande del sistema solar. También es uno de los más tensos, solo superado por el satélite de Júpiter Io. Lo más probable es que la luna tenga un núcleo minúsculo que no supera el 2% de la masa del satélite. De unos 676 kilómetros de ancho, está formado principalmente por hierro y azufre. Y la superficie de la luna es oscura, a pesar de que el satélite natural de la Tierra es el objeto más brillante del cielo nocturno. En realidad, su reflectancia es solo un poco mayor que la del asfalto. Es posible que hayas oído que la luna junto con el sol provoca mareas en los océanos y mares de la Tierra. La atracción gravitatoria del satélite crea algo llamado fuerza de marea. Esto hace que el agua se abulte en los lados más cercanos a la luna y más alejados del satélite. Estas protuberancias son lo que conocemos como mareas altas. Pero lo que no mucha gente sabe es que la luna también hace que las rocas suban y bajen. Igual que hace con el agua. Por supuesto, este efecto no parece tan dramático como las mareas oceánicas, pero sigue siendo perceptible. La superficie sólida de la Tierra se desplaza unos 2 centímetros con cada marea. Y la luna no solo provoca mareas en nuestro planeta, sino que también ralentiza su rotación. Este fenómeno se conoce como aceleración de marea. Aumenta la duración de un día en la Tierra en algo más de 2 milisegundos por cada 100 años. La luna también se aleja de la Tierra, a la misma velocidad a la que crecen tus uñas. Es decir, unos 4 centímetros por año. Deberías cortártelas. Si un día se aleja flotando hacia el espacio, nuestro planeta tendrá que vivir tiempos difíciles. Sin la atracción estabilizadora de la gravedad de la luna, la inclinación de la Tierra empezaría a cambiar salvajemente. Desde ninguna inclinación, lo que significa que no habría estaciones, hasta una gran inclinación que daría lugar a un clima extremo. Como la luna no tiene atmósfera, nada la protege de las temperaturas extremas. En la cara nocturna, hace un frío increíble, menos 234 grados Celsius. Mientras tanto, en el lado soleado, está literalmente hirviendo, con una temperatura de 121 grados Celsius. Otra cosa de la cual la luna no puede protegerse sin atmósfera son los meteoritos. Por eso, la superficie del satélite está llena de cráteres. En comparación, en nuestro planeta hay unos 190 cráteres de impacto identificados. Muchos de ellos están ocultos por la vegetación o cubiertos de agua. Pero si hablamos de la luna, el número es mucho mayor, varios millones. Y alrededor de 5.000 de ellos tienen más de 20 kilómetros de diámetro. La luna es menos activa sísmicamente que la Tierra. Por eso, estos cráteres y otras formaciones antiguas se mantienen en perfecto estado durante siglos. Pero aunque la superficie de la luna está casi inactiva, el satélite natural de la Tierra sigue experimentando terremotos lunares. Comienzan a varios kilómetros por debajo de la superficie. Una teoría sugiere que pueden producirse porque la luna se está encogiendo a medida que su interior se enfría. Los científicos afirman que la luna se ha vuelto unos 45 metros más delgada de lo que era hace varios cientos de millones de años. Y entonces, ¿cómo funciona? Imagina una uva que se convierte en una pasa. Se arruga mientras se encoge. Lo mismo le ocurre a la luna. Se encoge y se arruga. Pero a diferencia de la uva, la luna no tiene una piel flexible. Su superficie es dura y frágil. Así que a medida que ésta se hace más pequeña, la corteza se agrieta y se rompe. Sus secciones son empujadas sobre las partes vecinas. Los investigadores están casi seguros de que esas fallas siguen activas y son probablemente las responsables de los temblores que sacuden la luna. Algunos de estos sismos son bastante fuertes, hasta 5 en la escala de Richter. Cuando miras a la luna, siempre ves el mismo lado del satélite natural de la Tierra. Al igual que nuestro planeta, la luna gira alrededor de su eje. Pero esta rotación dura unos 27 días. Es el mismo tiempo que necesita para orbitar la Tierra. Este fenómeno se llama acoplamiento de marea. Antes de comenzar la exploración espacial, la gente nunca había visto la otra cara de la luna. No sabían cómo era. Mientras que su cara cercana está formada principalmente por grandes llanuras que cubren cuencas de impacto. La lejana es escarpada y con cráteres. La corteza es más gruesa ahí, con menos evidencia de actividad volcánica. Por cierto, la luna no es perfectamente redonda o esférica. Tiene forma de huevo. Cuando la miras, uno de sus extremos pequeños siempre apunta hacia ti. Sí, justo hacia ti. Esa es la razón por la que el centro de masas de la luna no es su centro geométrico. En realidad, está un poco más de 1,6 kilómetros fuera del centro. Como una pelota de golf mal hecha.